Sermones escogidos del santo cura de Ars Creyó él y creyó toda su casa Deberes de los padres para con sus hijos ¿Podremos hallar, hijos míos, un ejemplo mejor para dar a entender a los cabezas de familia que no pueden trabajar eficazmente en la salvación propia sin trabajar en la de sus hijos también? En vano los padres y madres emplearán sus días en la penitencia, en llorar sus pecados, en repartir sus bienes a los pobres si tienen la desgracia de descuidar la salvación de sus hijos porque entonces todo está perdido ¿Dudáis de ello, hijos míos? Abrid la Escritura Allí veréis que cuando los padres fueron santos, también lo fueron los hijos Cuando el Señor alaba a los padres o madres que se distinguieron por su fe y piedad jamás se olvida de hacernos saber que los hijos y los servidores siguieron también sus huellas Quiere el Espíritu Santo hacernos el elogio de Abraham y de Sara pues tampoco se olvida de hablarnos de la inocencia de Isaac y de su fiel siervo Eliezer Y si pone ante nuestra consideración las raras virtudes de la madre de Samuel pondera al mismo tiempo las bellas cualidades de este digno hijo Cuando quiere ponernos de manifiesto la inocencia de Zacarías y Elizabeth enseguida nos habla de San Juan Bautista, el santo precursor del Salvador Si el Señor quiere presentarnos a la madre de los macabeos como una madre digna de sus hijos nos manifiesta al mismo tiempo el ánimo y la generosidad de estos quienes con tanta alegría dan su vida por el Señor Cuando San Pedro nos habla del centurión Cornelio como de un modelo de virtud nos dice al mismo tiempo que su familia toda servía con él al Señor Cuando el Evangelio nos habla de aquel otro oficial que acudió a Jesucristo para pedirle la curación de su hijo nos dice que una vez alcanzada no se dio punto de reposo hasta que toda su familia le acompañó en seguimiento del Señor Bellos ejemplos para los padres y madres Oh Dios mío Si los padres y madres de nuestros días tuviesen la suerte de ser santos ¿Cuánto mayor número de hijos tendrían entrada en el cielo? ¿Cuántos hijos menos para el infierno? Pero me diréis tal vez ¿Qué debemos hacer para cumplir nuestros deberes? Pues son ellos tan grandes y temibles Mirad hijos Son tan atemorizadores para el cristiano que quiera cumplirlos tal como Dios manda que casi no me atrevo a declararlos Mas toda vez que me veo forzado a explicarlos vedlos aquí Instruir a los hijos esto es enseñarles a conocer a Dios y a cumplir sus deberes Corregirlos cristianamente darles buen ejemplo dirigirlos por el camino que conduce al cielo siguiéndolo también vosotros mismos Ay hijos míos Mucho me temo que esta homilía no sea para vosotros como tantas otras un nuevo motivo de condenación El intento de mostraros la magnitud y extensión de vuestros deberes es semejante al de querer bajar a un abismo sin fondo o al de querer desentrañar una verdad que al hombre le es imposible Conocer en todo a su alcance por lo menos Para lograr este mi objetivo sería preciso haceros comprender lo que valen las almas de vuestros hijos Lo que Jesucristo sufrió para ganarles el cielo La terrible cuenta que por su causa habréis de rendir un día a Dios nuestro Señor Los bienes eternos que les hacéis perder Los tormentos que para la otra vida les preparáis y habréis de convenir conmigo hijos en que no hay hombre capaz de haceros conocer todo esto Padres desgraciados Si amaseis a vuestros hijos como los ama el demonio al menos Aunque debiese él estar tres mil años tentándolos Si al cabo de ese tiempo pudiese tenerlos por suyos daría por muy bien empleado todos sus trabajos Lloremos, lloremos la pérdida de tantas almas a las cuales sus padres están todos los días mandando al infierno Os hablaré pues ligeramente de vuestras obligaciones Y si no habéis aún perdido enteramente la fe vais a ver como nada habéis hecho de lo que Dios exige de vosotros en favor de vuestros hijos O mejor, hicisteis todo cuanto estaba en vuestra mano para perderlos ¿Cuántos casados van a verse privados del cielo? ¿Y por qué me dirás? Por lo que te voy a decir amigo Porque son muchos los que entran en el estado del matrimonio sin las disposiciones debidas con lo cual profanan el sacramento desde su principio Si, ¿dónde están los que reciben dicho sacramento con la preparación conveniente? Unos entran en el matrimonio solo con el pensamiento de satisfacer sus impuros deseos Otros, solo por miras interesadas o bien atraídos por la seducción de la belleza Mas casi nadie se propone como único objeto a Dios Hay cuantos matrimonios profanados Cuán escasas las uniones donde reine la paz y la virtud Dios mío, ¿cuántos casados van a condenarse? Mas no entremos ahora en detalles pues otro día hablaremos de esto Hablemos solo de los deberes de los padres para con sus hijos Son tan extensos que ellos solo nos van a proporcionar asunto para esta plática Nada diremos hoy de esos padres y madres cuyo negro y horrendo crimen podría pintaros con trazos muy duros y enérgicos Son los que, antes que el mismo Dios, fijan el número de sus hijos Ponen límites a los designios de la divina providencia y se oponen a su voluntad adorable Cubramos con un velo, hijos míos, todas esas torpezas Pues aquel que todo lo ve, todo lo cuenta y todo lo mide sabrá muy bien descorrerlo en el gran día de las venganzas Tus crímenes están por ahora ocultos, amigo mío Aguarda unos días Dios sabrá muy bien manifestarlos ante el universo entero Sí, hijos míos, en el día del juicio veremos los horrores que en el matrimonio se han cometido los cuales hubieran hecho temblar a los mismos paganos Nada diremos tampoco de esas madres criminales que verían sin pena ay, tal vez con gusto morir a sus pobres hijos antes de darlos a la luz y procurarles la gracia del santo bautismo Unas por temor de las penalidades que experimentarán al educarlos Otras por miedo al desprecio y desvío de un marido brutal y privado de razón Y ya no digo falto de religión Pues ni los paganos llegarían a tanto ¿Es posible que tales crímenes se cometan entre cristianos? Y no obstante, hijos míos su número no es escaso Repitámoslo ¿Cuántos casados se van a condenar? ¿Es que acaso os ha dado Dios un conocimiento y unas facultades superiores a las de las bestias solo para que le infiráis mayores ultrajes? ¿Habrán de servirnos de ejemplo tal vez las aves que pueblan los aires y las fieras que se ocultan en la selva? Mirad, hijos Mirad con cuánta alegría manifiestan esos pobres animales al ver multiplicada su prole Durante el día se ocupan en proporcionar alimento a sus pequeñueros y por la noche los cobijan en sus nidos para librarlos de las inclemencias de la intemperie Si una mano alevosa les arrebata sus hijuelos los oiréis llorar a su manera no saben apartarse de su nido siempre con la esperanza de recobrar sus crías ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ver no ya a los paganos! sino hasta los mismos cristianos hijos de Dios que son menos fieles en cumplir los designios de la providencia que las mismas bestias Esos padres y madres a quienes Dios no escogió sino para poblar el cielo No, no hijos míos no pasemos adelante dejemos tan asqueroso asunto Entremos en otros puntos que interesarán a mayor número de los que ahora me escuchan Os hablaré con la mayor sencillez posible a fin de que podáis comprender claramente vuestros deberes y por ende cumplirlos Digo primero que desde el momento en que una madre queda encinta debe orar especialmente o dar alguna limosna y si le es posible será mejor aún hacer celebrar una misa para implorar de la Santísima Virgen que la acoja bajo su protección a fin de que alcance de su divino hijo que aquel pobre niño no muera antes de recibir el santo bautismo La madre que tenga verdadero sentimiento religioso se dirá a sí misma si tuviese la dicha de ver a este pobre hijo mío convertido en un santo contemplarle a mi lado durante toda la eternidad cantando alabanzas a Dios esta sería mi verdadera alegría Mas no no hijos míos no son estos los pensamientos en que se ocupan las madres embarazadas unas se sienten apesadumbradas al verse en aquel estado otras tal vez hasta habrán alimentado el deseo de destruir el fruto que llevan en su seno oh Dios mío es posible que el corazón de una madre cristiana sea capaz de concebir un crimen tal y sin embargo cuantas veremos en el día del juicio que habrán acariciado esos pensamientos de homicidio digo que la madre que está encinta y quiere conservar a su hijo para el cielo debe evitar dos cosas la primera es el llevar cargas demasiado pesadas así como levantar demasiado los brazos para tomar algo lo cual podría dañar al hijo y causar su muerte lo segundo es tomar ciertos remedios y bebidas que podrían perjudicar al hijo y dejarse llevar de violentos arrebatos de ira los cuales podrían ahogarle los maridos deben resignarse a lo que tal vez no se resignarían en otro tiempo si no quieren hacerlo por la madre háganlo por el pobre hijo el cual está en peligro de morir sin recibir la gracia del bautismo y ello sería la mayor de todas las desgracias en cuanto la madre conoce acercarse la hora del alumbramiento debe ir a confesarse y ello por varias razones la primera es porque muchas mueren en el parto y por consiguiente si tuviese la desgracia de estar en pecado se condenaría la segunda es porque hallándose en estado de gracia todos esos sufrimientos y dolores serían meritorios para el cielo la tercera es porque así dios no dejará de concederle cuantas bendiciones desee para su hijo la madre al dar a luz debe siempre conservar el pudor y la modestia en cuanto ella sea posible en tal estado no perdiendo jamás de vista que se haya en la presencia de dios y en compañía de su ángel de la guarda no debe nunca sin permiso comer carne los días prohibidos lo cual atraería la maldición de dios sobre sí misma y sobre el hijo no dejéis pasar más de 24 horas sin bautizar a los hijos si no lo hacéis sin que razones serias para ello lo justifiquen sois culpables al escoger el padrino y la madrina buscad siempre a personas virtuosas en cuanto os sea posible y la razón es esta cuantas oraciones y buenas obras practiquen los padrinos en fuerza del parentesco espiritual alcanzarán para vuestros hijos gran acopio de gracias celestiales si hijos míos no nos quepa duda alguna de que en el día del juicio veremos a muchos que deberán su salvación a las oraciones buenos consejos y buenos ejemplos de sus padrinos y madrinas otra razón os obliga también a ello y es que si tenéis la desgracia de fallecer ellos son los que han de ocupar vuestro lugar para con vuestros hijos así pues si tuvieseis la desgracia de escoger padrinos sin religión no harían otra cosa que encaminar a vuestros amados hijos hacia el infierno padres y madres jamás debéis dejar que vuestros hijos pierdan el fruto del bautismo cuan ciegos y crueles seríais la iglesia acaba de salvarlos mediante el bautismo y vosotros con vuestra negligencia los devolvéis al demonio pobres hijos en qué manos tuvisteis la desgracia de caer más al tratar de los padrinos no debemos olvidar que para responder de un niño deben estar suficientemente instruidos en la religión para el caso de que tengan que instruir al ahijado por faltarle su padre y su madre además es necesario que sean buenos cristianos y hasta cristianos perfectos pues deben servir de ejemplo a sus hijos espirituales así no está bien que sirvan de padrinos los que no cumplen con el precepto pascual los que contrajeron un mal hábito y no quieren dejarlo los que andan por las salas de baile y frecuentan las tabernas pues los tales a cada pregunta del sacerdote pronuncian un falso juramento cosa grave como podéis suponer en presencia del mismo Jesucristo y al pie de las sagradas fuentes del bautismo si no os reconocéis en condiciones de apadrinar cristianamente debéis renunciar a tal cargo y si no lo hicisteis así alguna vez debéis confesaros de ello proponiendo no recaer en tal pecado no debéis tener en vuestra cama a los hijos menores de dos años si así lo hacéis cometéis pecado no sin razón ha dado la iglesia esta ley y estáis obligados a cumplirla pero me diréis es que a veces hace mucho frío o estamos muy cansados más no hay en todo esto hijos míos razón alguna que pueda excusaros delante de Dios además cuando os casasteis muy bien sabíais que estaríais obligado a cumplir las cargas y deberes de dicho estado si hijos míos padres y madres hay tan faltos de instrucción religiosa o tan pocos celosos de sus deberes que llegan a admitir en su cama a hijos de 15 y 18 años y hasta a veces a hermanos y hermanas juntos en qué estado de ignorancia se hallan estos padres y madres pero me diréis es que no tenemos otra cama no tenéis otra cama en tal caso es preferible hacer que duerman en una silla o en la casa de un vecino Dios mío cuántos padres y cuántos hijos se condenarán más vuelvo al asunto y os digo que cuántas veces acostáis a vuestros hijos menores en vuestra propia cama estáis ofendiendo a Dios cuántas madres hallaron ahogados al hijo por la mañana a cuántas madres de las que me escuchan aconteció semejante desgracia y aunque Dios os haya preservado de ella no sois menos culpables que si hubieseis ahogado a vuestros hijos cuántas veces los habéis acostado junto a vosotros en la cama no estáis conforme con esto o sea no pensáis en corregiros esperemos pues el día del juicio entonces tendréis que reconocer forzosamente lo que os resistís a reconocer ahora me diréis cuando están bautizados ya no se pierden antes al contrario van al cielo es indudable hijos míos que ellos no se pierden pero así os perderéis vosotros y además sabéis por ventura a qué destinaba Dios a tales niños tal vez ese hijo habría sido un santo sacerdote habría llevado muchas almas a Dios al celebrar todos los días el santo sacrificio de la misa habría dado más gloria a Dios que todos los ángeles y santos juntos en el cielo habría sacado más almas del purgatorio que las lágrimas y las penitencias de todos los solitarios reunidos ante el tribunal de Dios comprendéis ahora la trascendencia de dejar morir a un niño aunque esté bautizado y a esto os exponéis llevándolo a dormir a vuestras camas si la madre de San Francisco Javier aquel gran santo que tantos idólatras convirtió lo hubiese dejado perecer cuántas almas en el infierno le echarían en cara en el día del juicio el haber sido la causa de su desgracia pues aquel niño estaba destinado por Dios a convertirlas dejáis perecer a esa hija que tal vez se hubiera consagrado a Dios con sus oraciones y buenos ejemplos hubiera llevado muchas almas al cielo tal vez hubiera sido madre de familia y habría educado santamente a sus hijos los cuales a su vez hubieran educado a otros y así la religión se hubiera mantenido y conservado por numerosas generaciones no dais grande importancia hijos míos a la pérdida de un niño alegando como pretexto que ya está bautizado aguardad el día del juicio y allí veréis tendréis que reconocer lo que no habéis sabido nunca comprender en este mundo ay dios mío si los padres y las madres reflexionasen a menudo sobre esto cuantas almas más habría en el cielo digo que los padres se hacen muy culpables acariciando a sus hijos de una manera inconveniente pero me diréis ningún mal cometemos es solo para acariciarlos yo os contestaré que ofendéis a dios y atraéis la maldición sobre aquellos pobres niños con una mala caricia sabéis que resulta de allí pues que hay niños que tomaron ese hábito de sus padres y lo conservaron hasta el tiempo de su primera comunión pero dios mío es posible tener que decir esto a gente cristiana hay madres tan faltas de religión o si queréis tan ignorantes que para mostrar a una vecina la robustez de sus hijos los desnudan por entero otras para vestirlos los dejan al descubierto ante cualquier clase de gente pues bien esto no debéis hacerlo aunque no lo viese nadie por ventura no debéis respetar la presencia de su ángel de la guarda lo mismo debo deciros respecto a la forma de darles el pecho puede una madre cristiana llevar sus senos al descubierto y aunque los cubra no debe también volverse hacia el lado donde nadie la vea otras con el pretexto de que están criando se presentan constantemente solo media cubiertas que abominación no es esto para hacer ruborizar a los paganos a fin de no exponerse a miradas pecaminosas se ve uno obligado a huir de su compañía que horror me diréis aunque haya otra gente debemos alimentar y vestir a nuestros pequeños cuando lloran yo os contestaré que cuando lloran ciertamente debéis hacer todo lo posible para que callen pero vale más dejarlos llorar un poco que ofender a dios cuantas madres son causa de malas miradas de malos pensamientos decidme estas son aquellas madres cristianas que tan reservadas deberían aparecer oh dios mío que terrible juicio les espera otras son tan crueles que en verano dejan correr toda la mañana a sus hijos medio desnudos decidme infelices no estaríais mejor entre las bestias salvajes donde está vuestra religión y el celo por el cumplimiento de vuestros deberes religión apenas si tenéis y vuestros deberes jamás los conocisteis todos los días lo estáis dando a entender pobres hijos cuán desgraciados los que pertenecéis a tales padres digo también que debéis vigilar a vuestros hijos cuando los enviáis al campo entonces lejos de vuestra presencia se entregan a cuanto el demonio los inspira me atrevería a deciros que cometen toda suerte de deshonestidades y que emplean a veces la mitad del día en cometer actos abominables ya sé yo que la mayor parte ignoran el mal que hacen pero aguardada que tengan conocimiento no se va a olvidar el demonio de excitarles el recuerdo de lo que hicieron en otros tiempos a fin de hacerlos consentir en el pecado ¿sabéis de lo que es causa vuestra negligencia o ignorancia? vedlo aquí tenedlo muy presente muchos de los niños que enviáis al campo cometen sacrilegio en su primera comunión contrajeron hábitos vergonzosos y o no se atreven a declararlos o no se han logrado enmendar de ellos entonces si un sacerdote quiere evitar su condenación se resiste a absolverlos y sus padres se lo echarán en cara y se quejarán diciendo lo ha hecho porque se trata de mi hijo vamos miserables vigilad con mayor diligencia a vuestros hijos y no serán despedidos del santo tribunal si no lo dudéis muchos de vuestros hijos comenzaron su reprobación en aquellos tiempos en que se iban al campo pero me diréis no podemos estarles continuamente detrás tenemos también nuestras ocupaciones no me meto yo con eso hijos míos más lo que os digo es que deberéis dar cuenta de esas almas como si fuesen las vuestras propias mas no dejamos de hacer cuanto está en nuestra mano yo no sé si hacéis cuanto podéis o no mas lo que me consta es que si vuestros hijos se condenan por vuestra causa os condenaréis también vosotros esto es lo que yo sé y nada más en vano me objetaréis que voy en esto demasiado lejos los que no hayan perdido enteramente la fe habrán de convenir en que es así tal y como lo digo y esta sola consideración habría de ser suficiente para llevaros a una desesperación inconsolable pero bien veo que no adelantaréis ni un paso en el cumplimiento de vuestros deberes para con los hijos parece que nada de esto os inquieta y casi con razón pues tiempo os quedará de inquietaros en el infierno si así seguís continuemos avancemos debéis evitar que vuestras hijas o vuestras criadas duerman en habitaciones donde por la mañana hayan de entrar los jóvenes o criados en busca de forrajes alimentos etc hay que hacer constar para vergüenza de padres y dueños que no faltan pobres hijas o criadas que se ven obligadas a levantarse y a vestirse delante de gente relajada y sin religión muchas veces las camas de esas pobres niñas ni tan solo están protegidas por cortinas o pabellones pero me diréis muy costoso nos sería practicar todo esto costoso o no esto es lo que debes hacer y si no seréis juzgado y recibiréis el correspondiente castigo tampoco debéis tener a los hijos en vuestro cuarto en cuanto lleguen a la edad de siete u ocho años hijos míos no vais a daros cuenta del mal que hacéis hasta que Dios os llame a juicio ya sé que no haréis nada o casi nada de esto que acabo de advertiros no importa a mí me toca deciros en todo momento lo que debo después las consecuencias las sufriréis vosotros más no yo pues bastante os he dado a conocer cómo habéis de portaros para cumplir vuestras obligaciones para con los hijos pequeños el día que tengáis que comparecer ante el tribunal de Dios no podréis alegar ignorancia de vuestros deberes entonces os recordaré todo cuanto ahora os tengo dicho acabáis de ver hijos míos como vuestros hijos aunque pequeños os han hecho cometer ya muchas faltas no ellos vosotros mas ahora veréis como al ser mayores serán causa de muchísimas otras muy graves y muy funestas para ellos y para vosotros habréis de convenir conmigo hijos míos en que a medida que vuestros hijos van creciendo debéis redoblar vuestras oraciones y vuestros cuidados pues los peligros son mayores y las tentaciones aumentan mas decidme ¿es esto lo que hacéis? desgraciadamente no mientras vuestros hijos eran pequeños procurabais hablarles de Dios y los acostumbrabais a rezar las oraciones vigilabais su comportamiento le preguntabais si habían ido a confesarse si habían asistido a la santa misa cuidabais de que acudiesen al catecismo pero en cuanto llegaron a los 18 o 20 años lejos de mantenerlos en el amor y temor de Dios de pintarles la felicidad de los que le sirven en esta vida el pesar que sentiremos al morir y vernos perdidos ay esos pobres hijos esos pobres hijos se os presentan ya a esta edad llenos de vicios habiendo quebrantado ya mil veces los mandamientos y algunos sin conocerlos su corazón está lleno de las cosas terrenas y vacío de las cosas de Dios y vosotros solo les habláis del mundo si se trata de una madre comenzará a recordar a su hija que fulana se ha casado ya con aquel joven que halló un buen partido que ojalá le cupiese a ella la misma suerte aquella madre solo tendrá en la cabeza a su hijo esto es hará todo lo posible para que su hijo brille en el mundo le llenará de cosas vanas y frívolas quizá hasta contraer deudas a la chica le enseñará a andar erguida diciéndole que anda toda encorvada y que ofrece mal aspecto o se extraña que existan estas madres cuánto abundan estas infelices que solo procuran la perdición de sus hijas otras veces al verlas salir por la mañana antes cuidan de mirar si llevan el tocado arreglado la cara y las manos limpias que de preguntarles si ofrecieron a dios su corazón si rezaron las oraciones de la mañana y si consagraron el día al señor de esto ni se habla otras veces les dirán que no han de ser ariscas que deben ser amables con todo el mundo que han de pensar en adquirir muchas amistades para así poder emplearse o establecerse con mayor facilidad cuántos padres o madres en su ceguera llegan a decir a sus hijas si te portas bien si haces con diligencia esto que te mando te permitiré ir a la feria o a tal o cual fiesta mayor es decir si haces siempre lo que yo quiero te arrastraré hasta el infierno Dios mío así hablan los padres cristianos cuando deberían estar orando día y noche por sus hijos a fin de que Dios les inspire un grande horror a los placeres mundanos y un grande amor para con él a fin de salvar así su alma y lo más triste es lo que sucede con aquellas hijas que por su propio impulso se resisten a salir de casa lo más triste es aquello que sucede con aquellas hijas que por su propio impulso se resisten a salir de su casa entonces son sus padres los que las incitan diciendo vamos hija si permaneces siempre en casa mucho tardarás en casarte nadie te conocerá en el mundo quieres madre infeliz que tu hija adquiera relaciones no te preocupes ya las adquirirá sin que debas inquietarte mucho deja que pase algún tiempo y verás las relaciones que adquirió la hija cuyo corazón tal vez no está tan corrupto como el de la madre dirá como mandéis pero esto el señor cura no lo quiere nos dice que esto atrae la maldición de Dios sobre los matrimonios por mi gusto yo no iría al baile que os parece madre adiós mío cuán tonta eres hija mía al hacer caso del cura el oficio de él es darnos advertencias con ello se gana la vida más una toma lo que quiere y deja lo otro para los demás pero podremos así cumplir con el precepto pascual pobre niña si no nos quiere absolver este cura iremos a otro lo que uno no quiere siempre si haya algún otro que lo acepte eso sí ten juicio hija mía vuelve temprano pero diviértete ahora que tienes edad para ello en otra ocasión será una vecina la que le dirá concedéis demasiada libertad a vuestra hija un día os puede dar algún disgusto mi hija contestará ah no estoy muy tranquila en cuanto a esto además le he recomendado que tenga mucha prudencia y ella me ha prometido seguir mis consejos yo no dudo de mi hija constame de cierto que solo trata con personas decentes aguarda un poco madre ciega ya verás el fruto de la prudencia de tu hija al divulgarse el crimen será gran tema de escándalo para la parroquia y llenará de deshonra y oprobio a toda tu familia más aunque esto no pase aunque no se divulgue ni se descubra nada tu hija llevará bajo el velo del matrimonio un corazón y un alma corrompidos por las impurezas a las que se entregó antes de casarse las cuales serán fuente de maldición para toda su vida pero dirá la madre al darme cuenta de que se propasa ya le advertiré para que se detenga entonces le privaré el salir o en todo caso con el bastón la voy a hacer volver no le permitirá seguir en adelante eso es ya propósito inútil ya se arreglará ella sin tu permiso y si haces a demanda negárselo también sabrá insultarte burlarse de ti y marcharse pero eso sí tú la has empujado mas no serás quien la detenga al ver esto tal vez te eches a llorar pero de que te servirán tus lágrimas de nada si no es recordarte el engaño del que has sido víctima y que hubieras debido ser más prudente y dirigir mejor a tus hijos si dudas de lo que te digo escúchame un momento y a pesar de la dureza de tu corazón para con el alma de tus hijos podrás ver como solo el primer paso es difícil una vez los dejaste extraviar pierdes sobre ellos todo señorío y ellos las más de las veces acaban de la manera más desastrosa refiérese en la historia que un padre tenía un hijo del cual recibía toda suerte de consuelos era juicioso obediente reservado en fin un verdadero modelo que edificaba a toda la parroquia un día hubo unos festejos en un lugar vecino y el padre le dijo hijo mío tú no sales nunca vete un momento a divertirte con tus amigos si todas son personas decentes no estarás con malas compañías pero el hijo le contestó padre mío mi mayor placer mi mayor recreo es estar en vuestra compañía ved aquí una excelente respuesta para un hijo preferir la compañía del padre a todos los placeres y a todas las compañías ah hijo mío le dijo aquel padre ciego si esto es así iré yo también contigo y padre e hijo partieron la segunda vez que ocurrió un caso semejante el hijo no necesitó ya tantas instancias para decidirse la tercera partió solo ya no necesitaba a su padre al contrario aquel ya era como que comenzaba a estorbarlo sin necesidad sin necesidad de nadie sabía hallar perfectamente el camino su pensamiento no se ocupaba en otra cosa que en las músicas que oyó y en las personas con quienes habló acabó por dejar aquellas prácticas religiosas que se había impuesto cuando estaba entregado del todo a Dios trabó relaciones con una joven mucho peor que él el vecindario comenzó a hablar del joven como de un nobel libertino en cuanto su padre se dio cuenta de ello quiso interponerse en su carrera y le prohibió salir para cualquier lugar sin su permiso pero ya no encontró en el hijo aquella antigua sumisión nada podía detenerle burlábase de su padre diciéndole que porque ahora no podía él ya divertirse porque era viejo quería también impedírselo a los demás el padre desesperado al ver que la cosa no tenía remedio mesábase los cabellos la madre que apreciaba mejor que su marido los daños de aquellas malas compañías muchas veces le había advertido el peligro diciéndole que otro día se arrepentiría pero ya era demasiado tarde un día al volver el hijo de sus correrías nocturnas el padre le pegó el hijo al verse aborrecido de sus padres sentó plaza en el ejército y al cabo de algún tiempo recibieron en su casa una carta en la que se les notificaba que aquel hijo había muerto aplastado a los pies de los caballos ¿dónde fue a parar aquel pobre joven? Dios quiera que no fuese al infierno sin embargo si se condenó lo cual parece muy probable según todas las apariencias su padre fue el verdadero causante de su perdición y aunque el padre se abandonase a la penitencia todas las lágrimas y todas las mortificaciones serían incapaces de sacar al pobre hijo de aquel lugar de tormento desgraciados padres los que arrojáis a vuestros hijos a las eternas llamas ¿os parecerá todo esto un poco extraordinario? no obstante examinando de cerca la conducta de muchos padres veremos que esto es lo que hacen a toda hora si aún dudáis de lo que os digo investiguemoslo más de cerca ¿no es cierto que todos los días os quejáis de vuestros hijos? ¿que os lamentáis de que no os obedecen lo cual es verdad? es que os olvidáis tal vez del día que dijisteis a vuestro hijo o a vuestra hija si quieres ir al baile de tal lado o a la taberna no tengo en ello inconveniente pero vuelve temprano y el hijo os contestaría tal vez que estaba dispuesto a hacer vuestra voluntad vamos que no sales nunca bien te mereces unas horas de placer al principio no le denegáis el permiso pero más adelante no tendréis ya necesidad de empujarle ni aún de darle permiso por entonces os quejaréis porque sale sin deciros nada vuelve atrás tu mirada madre infeliz te acordarás de que ya le diste el permiso una vez para siempre haceos cargo de lo que ha de suceder cuando le deis libertad para ir a todos aquellos lugares donde su cabeza destornillada le conduzca queréis que vuestra hija adquiera relaciones para casarse en efecto a fuerza de correrías adquirirá muchas relaciones y multiplicará sus crímenes y ellos constituirán como una montaña de pecados que impedirán que la bendición de dios se derrame sobre estos jóvenes cuando entran en el matrimonio tales personas están ya como malditas de dios mientras el sacerdote levanta su mano para bendecirlas dios desde lo alto no quiere hacerlo de ahí para tales infelices una espantosa fuente de desgracias aquel nuevo sacrilegio añadido a toda esa vida de pecado les arranca la fe para siempre y esta es la causa de ver el estado en el que se encuentran las familias una vez entraron en el estado del matrimonio en el cual piensan ser ya todo permitido su vida no es para ellos otra cosa que un abismo de corrupción capaz de hacer estremecer al infierno si lo presenciase pero todo esto dura poco tiempo no tardan en llegar la tristeza el odio las riñas los malos tratos de una o de otra parte entre los esposos pasados unos cinco o seis meses de matrimonio verá el padre llegar a su hijo enfurecido y desesperado maldiciendo al padre a la madre a la mujer y quizás hasta los que lo llevaron a casarse su padre extrañado le preguntará que le pasa ah soy un desgraciado papá ojalá me hubieseis aplastado al nacer ojalá me hubieseis envenenado antes de casarme pero hijo mío le dirá su padre todo contrariado has de tener paciencia quizás te dueles de un mal que será pasajero no me habléis que si se diese a mis impulsos sería capaz de dispararme un tiro de fusil o arrojarme al río tanto me fastidia estar todo el día peleando o riñendo con mi mujer si padre insensato dejemos que el cura diga lo que quiera es preciso adquirir relaciones pues sin ellas quien se casaría vete cuando quieras hijo mío pero sé juicioso vuelve temprano y estate tranquilo no hay duda de que si hubieseis sido juicioso si hubieses consultado al señor no te habrías casado con tal mala estrella pues dios no lo hubiera permitido sino que como el joven tobías él mismo te hubiera elegido una esposa que al entrar en tu casa habría traído traído allí la paz la virtud y toda suerte de bendiciones he aquí amigo mío lo que has perdido al despreciar los consejos del cura y seguir los consejos de tus ciegos padres otra vez será una pobre hija la que comparecerá molida a golpes para deshacerse llorando en el regazo de su madre juntas beberán sus lágrimas ah madre mía cuán desgraciada soy al haber tomado un marido como el que tengo es tan brutal como malvado temo que algún día oigáis decir que me ha matado mas responderá la madre ¿por qué no haces siempre lo que él te manda? no me pierdo por este lado pero nada le contenta siempre está como enojado pobre hija le dirá la madre si hubieses acertado a casarte con fulano que te pidió en matrimonio hubiera sido mucho más feliz te engañas madre no es esto lo que le debes contestar sino pobre hija si hubiese yo acertado a inspirarte el temor y amor de Dios si nunca te hubiese permitido correr detrás de los placeres Dios no hubiera permitido tu desgracia ¿qué te pasa mujer? deja que el cura diga lo que le venga en mientes sal siempre que quieras hija mía sé juiciosa pero vuelve temprano cierto día me ocurrió pasar junto a un gran fuego y tomé un puñado de paja seca la eché en la hoguera y le dije que no ardiese los que lo presenciaban me dijeron burlándose de mí es en vano que se lo advierta esto no va a impedir que quede al momento hecha cenizas ¿y cómo? les contesté yo cuando le he mandado que no se prendiese fuego ¿qué te parece madre? ¿no reconoces en esto tu ejemplo? ¿no es esta tu conducta o la de tu vecina? ¿no recomendaste a tu hija la prudencia al concederle permiso para salir? no hay duda anda mujer te dejaste dominar por la ceguera y fuiste el verdugo de tus hijos si son desgraciados en el matrimonio tú eres la causa de ello dime si hubieses tenido algún sentimiento de religión o de afecto verdadero por tus hijos ¿no debieras haber trabajado con todas tus fuerzas para hacer que evitasen el mal que tú misma cometiste cuando te hallabas en el mismo caso de tu hija? más claro no contenta con haber sido tú desgraciada quieres que también lo sean tus hijos y tú y tú hija mía eres desgraciada en tu nueva casa mucho lo siento ello me causa pena pero me extraña menos que si me dijese que eres feliz atendiendo a las disposiciones con que te presentaste a recibir el sacramento del matrimonio si hijos míos ha llegado la corrupción a tan alto grado entre los jóvenes de nuestros tiempos que resulta tan imposible hallar quienes reciban santamente dicho sacramento como es imposible hacer que un condenado suba al cielo pero me diréis existen todavía algunos ay amigo mío ¿dónde están? ah si los padres no tienen reparo alguno en dejar solos a la hija con un joven durante tres o cuatro horas durante las veladas pero me diréis son muy juiciosos si no hay duda que son juiciosos así ha de hacernoslo creer la caridad pero dime mujer dime sé sincera ¿eras tú juiciosa cuando te hallabas en el mismo lugar que ahora ocupa tu hija? terminemos hijos míos diciendo que si los hijos son desgraciados en este mundo y en el otro es por culpa de sus padres que no pusieron todos los medios que estaban a su alcance para dirigirlos santamente por el camino de la salvación donde no hay duda que el Señor los hubiera bendecido cuando en nuestros días un joven o una joven quieren casarse se los lleva a abandonar a Dios no entremos en detalles otro día vamos a hablar de esto pobres padres pobres madres cuántos tormentos os aguardan en la otra vida mientras subsista vuestra descendencia os haréis participantes de todos los pecados que en ella se cometan y recibiréis el castigo como si vosotros los hubieseis cometido y aún más tendréis que dar cuenta de todas las almas que de vuestra descendencia se condenen todas esas almas os acusarán de haber sido causa de su perdición lo cual se comprende fácilmente si hubieseis educado cristianamente a vuestros hijos estos a su vez hubieran educado bien a los suyos y unos y otros se habrían salvado mas no está todo aquí sino que además seréis responsable delante de Dios de todas las buenas obras que vuestra descendencia hubiera podido practicar hasta la consumación de los siglos pero que no practicó por vuestra culpa ¿qué os parece todo esto padres y madres que me escucháis? si no habéis perdido enteramente la fe no tendréis motivos para llorar al ver el mal que habéis hecho y la imposibilidad en que os halláis en principio de repararlo es muy dura esta palabra mía tenía yo razón al principio cuando os decía ser casi imposible declararos la magnitud de vuestros deberes mas lo que hoy os he dicho es solo una pequeña parte de tan importante y extensa materia volved el próximo domingo padres y madres dejad que vuestros hijos guarden la casa y sin agotar todavía la materia haremos nuevos descubrimientos Dios mío cuantos padres arrastran consigo a sus hijos hacia el infierno podremos pensar en todos estos males sin estremecernos feliz aquel a quien Dios no llama al estado del matrimonio cuan reducida quedará su cuenta pero me diréis no dejamos de hacer cuanto está en nuestra mano si hacéis cuanto está en vuestra mano es verdad pero para perderlos no para salvarlos para terminar quiero convenceros de que no hacéis todo lo posible para salvarlos decirme decidme padres y madres donde están las lágrimas que derramasteis donde las penitencias que hicisteis las limosnas que repartisteis para implorar la conversión de vuestros hijos pobres hijos cuan desgraciados por pertenecer a unos padres que solo trabajan por hacerlos desgraciados en este mundo y aún mucho más en el otro siendo yo vuestro padre espiritual voy a daros ahora un consejo cuando veáis que vuestros padres faltan a misa o a las funciones trabajan en domingo comen carne los días prohibidos dejan de frecuentar los sacramentos no procuran instruirse en la religión haced vosotros todo lo contrario para que vuestros buenos ejemplos los salven a ellos lo cual sería para vosotros una gran victoria y esta es la gracia que os deseo y así nos despedimos con el santo cura de Ars que diría el santo cura de Ars hoy no dejo de pensarlo no dejo de pensarlo a cada instante mire la responsabilidad de los padres no termina cuando cumplen 18 años no termina cuando se casan no termina cuando son viejos la responsabilidad como padres termina con la muerte nuestra no antes o la muerte nuestra o la muerte de nuestros hijos y aún más sigue en la vida eterna entonces debemos empezar a preocuparnos y a tomar estas cosas muy en serio a mí me preocupó muchísimo la primera vez que leí este sermón hace muchos años ya del santo cura de Ars de los deberes de los padres para con los hijos la doctrina es muy clara muy clara y muy concisa y no tiene términos difíciles sino que va directamente y golpea claramente para todas las inteligencias ojalá que nos haya servido para meditar profundamente acerca de esta tarea importantísima que Dios nos ha legado dándonos estas almas para devolvérselas en el día de la muerte hasta mañana de la muerte de la muerte Gracias.